Y el otro tema que tengo, no tenemos videito por este tema, por un problema de grabación técnico, pero la salvación de Connie. Había cuatro personas en placa, Connie debía salvar a una, ¿a quién teníamos? Claro, lo teníamos a Hans, a Jorge, a Scar y a Scarlett. Llegó el momento luego de dos horas y media que tuvo Diana, desde que se fue Seba hay poco contenido, ya no sabía más qué hacer. Bailaron, charlaron de la vida, les mostraron los castings a cada uno, bueno, todo eso hicieron. Y luego recién fueron a, bueno, ganaron la prueba semanal también, es un dato importante para contar, pasaron la prueba semanal, la cual ganaron. Ahí me van a agregar alguna info. Media facilita la prueba semanal esta semana, poco criterio para saber si estaba bien o estaba mal. Porque era una prueba de Mercado Libre, de desafío a tu estilo, no sé cómo se llama. Que tenían que básicamente desfilar con ropa que los identificara, que les mandó Mercado Libre. Básicamente era una publicidad. Y bueno, la probaron. Una publi prueba. Seba, pero bueno, la ganaron, la ganaron, que era lo importante. Así tienen un poco de comida porque Seba tiró cacao, tiró torta, tiró helado, tiró durano, tiró detergente a los duranos. Bueno, antes de irse se peleó con todos, hizo todo eso y se fue. Bueno, volviendo al tema de Connie, debía salvar a uno de ellos cuatro. Primero dejó, vieron que van al revés. ¿A quién dejan en placa? Bueno, el primero a dejar en placa fue a Hans. Lo dejó en placa, dijo que no tenía nada contra él, pero era con quien menos afinidad tenía. La segunda persona que dejó en placa fue a Scar. También dijo que la adoraba, que la quería mucho, pero la dejó en placa. Que ahí quedaban Jorge y Escarcita. Como estrategia lo mejor hubiese sido que salva a Escarcita, obviamente. Pero Connie aludió a motivos personales de mi reina bella, como le dice ella. Y salvó a Scarlet, a Escarcita. Así que quedaron la placa Jorge. Una placa dura, una de las más duras, me animo a decir, de esta primera edición de Gran Hermano Chile. Escarlet, Jorge y Hans. Jorge y Hans estuvieron desde siempre. Scarlet volvió a reingresar. Pero Jorge y Hans estuvieron desde siempre en la casa más famosa del mundo. Así que puede ser que se vaya uno de los que nunca salió. Es una alternativa. Puede ser que se vaya, si se quiere, el menos conflictivo que Hans. O la otra opción es que se separe la pareja. La pareja del momento de Gran Hermano Chile. Puede que se separe también Jorge y Scarlet. Que se separen, me refiero a físicamente. Porque uno de ellos puede abandonar la casa el domingo. Así que una placa complicada es normal en estas instancias del juego. Para mí, si Connie no la salvaba a Escarcita, Escarcita picaba en punta irse. Pero bueno, finalmente Jorge, Scar y Hans, uno de ellos, se va el domingo. Agregar que Jorge y Hans estuvieron en muy pocas placas, en muy pocas nominaciones. Y bueno, Jorge pedía que lo votaran. Porque quería como ver cómo estaba. Y bueno, veremos qué sale de esto. Para mí, para mí se va Scarlet. Para mí se separa la pareja y se va Scarlet. Pero bueno, el domingo veremos qué vota el público. Bueno, espero que le pongan un like al videíto. Comenten, obviamente. ¿Quién creen que va a abandonar la casa de Gran Hermano Chile? Si Hans, si Scarlet, si Jorge. ¿Quién de ellos tres? Los quiero leer, los recontra quiero leer acá en los comentarios. Uno de ellos abandonará la casa más famosa del mundo. Quedarán solo siete. Pienso que entrarán cinco a la final, al menos cuatro. El tres debería ir desocupándose la casa. Es la fecha estimada para final. El once o el dieciocho arranca Gran Hermano Argentina. No me quiero poner pesado con esto, pero evidentemente tiene que ver. Ya que Gran Hermano Chile se graba en Argentina. Por ende, tiene que haber una remodelación de la casa. Me imagino que al menos van a necesitar unos siete días. Así que el tres máximo, acá no se sabe si arranca el once o el ocho todavía acá en Argentina. Pero bueno, veremos. Pero la fecha estimada de fin es el tres. Es decir, que tenemos este domingo. Y luego tenemos este domingo que es doce, el diecinueve, el veintiséis. Es decir, que darían siete, seis, cinco participantes. Y si el tres es la Gran Final, irían con cinco participantes a la Gran Final. A no ser que en alguna gala se vayan dos o se vaya alguno entre semana, que también puede ser. O la otra opción que se utilizó en algunos Gran Hermano es que se iba uno el domingo. Y la semana final, el miércoles, se iba otro. Antes de llegar a la final. Es decir, no es que estaban todos los finalistas compartiendo una semana, sino que a mitad de semana se iba uno y todos los finalistas compartían algunos días, los últimos días.